La gente a veces es muy cruda, también es cierto que lo generamos. Forma de exorcizar mis emociones. Estamos hablando mucho más interesantes. ¿Qué aparece con su nueva novia y confirma embarazo? Con toda la polémica que ha generado la separación de Shakira y Piqué, ha sido mucho lo que se ha venido hablando al respecto. Pero recientemente Gerard Piqué ha sido tendencia, luego de dejarse ver públicamente con su nueva novia, Clara Chia Marti, con quien justamente se ha dejado ver de una forma bastante cariñosa en varias ocasiones. Pero lo cierto del caso es que luego de la más reciente aparición de esta jovencita de 23 años, una nueva situación ha surgido y ha salido a relucir. Y es que particularmente hubo algo en esas imágenes que estuvo llamando bastante la atención en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no es un secreto para nadie que la fama de ojito alegre de Gerard Piqué era un hecho notorio. Y ahora también hay una nueva razón que garantizaría que sí mantienen una relación. Algo ocurrió en la relación nueva de Gerard Piqué, que ahora al famoso jugador del Barcelona no le importa el hecho de lo que diga la gente y no le importa tampoco que ya sepan la identidad de su nuevo amor. Pues recordemos que en un principio el famoso jugador del Barcelona estuvo protegiendo la identidad de Clara y no dejaba que la vieran por ningún lado. Pero ahora definitivamente el hecho de su ruptura con Shakira se ha hecho oficial después de que se dejara ver con su nuevo amor públicamente. Y aseguran entonces que Gerard Piqué está tan enamorado que estaría dispuesto a todo con esta nueva jovencita. De hecho, el pasado 24 de agosto fue a través de la revista Ola donde se estuvieron publicando algunas imágenes en donde se puede ver a Gerard Piqué acompañado y tomado de la mano de Clara Chia Marti. Pues justamente ambos estuvieron asistiendo a la boda de uno de los mejores amigos de Gerard Piqué. En las imágenes esta actual pareja parecía como si tuviesen toda la vida juntos. Y de hecho esto fue algo que estuvo llamando mucho la atención pues a pesar del poco tiempo que tiene de haberse hecho oficial la ruptura entre Shakira y Piqué, Clara Chia Marti y Gerard Piqué poseen una complicidad bastante particular. Pero lo que más estuvo llamando la atención y que evidentemente le da un nuevo giro a toda esta polémica era lo abultadito del vientre que se le veía a Clara Chia Marti. Pues aparentemente muchas personas aseguran que ahora Gerard Piqué nuevamente está en la dulce espera. Pues evidentemente al filtrarse estas nuevas imágenes con esa característica muchas personas han comenzado a hablar de un posible embarazo de esta jovencita. Sin embargo, paralelamente a esta situación, algunos medios de comunicación también estuvieron captando a la famosa barranquillera en Madrid. Y la reacción de ella ante los medios fue muy especial. Lo cierto del caso es que vimos a una Shakira bastante renovada. Y aparentemente esta noticia de un posible embarazo del padre de sus hijos no le había caído tan mal como creíamos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.